En la calle 61 del barrio Versalles, como una 5 de esta ciudad, dos hombres que transportaban carne en un camión fueron interceptados por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Es un toque de alerta a las autoridades debido a que ya se acerca la época decembrina donde aumentan este tipo de situaciones. Dos hombres en moto atracan el camión que viene. Ese camión viene de Medellín, viene cada 8 días, trae cerdo, no es la primera vez que lo atracan, ya va a varias oportunidades que lo han atracado. Y anoche fue víctima de los amigos de lo ajeno. Estas personas amedrantaron a los comerciantes con arma de fuego y posteriormente se llevaron la suma de 6 millones de pesos y un celular. Hemos llamado a las autoridades para que por favor las rondas de los cuadrantes sean un poco más seguidas y pues así poder evitar de alguna manera el libre comercio en nuestra ciudad. Para nosotros es de mucha tristeza ver que se llevan el fruto de nuestro trabajo fácilmente y no pasa nada. Entonces solicitamos la colaboración, el apoyo que siempre hemos tenido de parte de las autoridades para que en este tipo de eventos se puedan frustrar de alguna manera estas situaciones. Según las versiones, los transportadores de carne de cerdo provenían de la ciudad de Medellín, como habitualmente lo hacen para expender este producto, situación que fue aprovechada por los delincuentes quienes lograron su cometido. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.